Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Muy buenas tardes, señores intendentes municipales, señores concejales, señores intendentes, mandato cumplido, Raúl Gozano, Aníbal Rapalini, público en general, para dar inicio a esta sesión especial, invito a señores intendentes a alisar las banderas y a continuación, rezaríamos las estrofas del himno nacional argentino. A continuación, por secretaría, se le da lectura a los números. Maipú, 6 de diciembre del año 2017, orden del día correspondiente a la sesión especial de asunción de los concejales electos, periodo 2017-2021, que se está realizando este lunes 11 de diciembre en el Salón del Forgalante de este Honorable Consejo, cito Madero 491. Orden el día, punto número 1, juramento y toma de posesión por parte de los concejales electos el 22 de octubre del año 2017. Punto número 2, juramento y toma de posesión de las nuevas autoridades del Honorable Consejo Deliberante. Muy bien, para dar inicio a esta sesión, invito al concejal Pablo Alberto López Urquiza a continuar en la presidencia de acuerdo a establecimientos de la ley orgánica en los municipios. Bien, hoy en horas de la mañana, en una sesión preparatoria, se vieron los certificados y tantos habilitados. De esta manera, se hizo un despacho, el cual va a ser leído por secretaría. La Comisión de Poderes y Reglamentos de este Honorable Consejo Deliberante remide en el día de la fecha a los efectos de evaluar y verificar lo referente a la acreditación y legalidad de los diplomas de los señores concejales titulares por Alianza Cambiemos-Buenos Aires, Iturbe María Florencia, Landín Alfonso José y Fay María Florencia. Por Alianza 1, país, Caudanes Carlos Facundo y Mastoy Gabriela Analia. Y por Alianza Unión Ciudadana, Masha Sabián Eduardo. Y en el carácter de concejales suplentes, Goldalacena Martín Esteban, Jaurena Jimena Gisela y Perguidi Hipólito Martín. Por Alianza Cambiemos-Buenos Aires. Iliar Char Daniel Oscar Aníbal y Uribe María Eugenia por Alianza 1, país. Y Peliza Yamila Daniela por Alianza Unidad Ciudadana. Dejando constancia que no se verifican inhabilidades ni incompatibilidades de los artículos 6º y 7º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, resuelven en conjunto aprobar los mismos al no encontrar objeciones que aconsejen otro dictamen. Maipú, Honorable Consejo Deliberante, 11 de diciembre de 2017. Señora Florencia Iturbe. Señora Florencia Iturbe, ¿juráis por Dios, la patria, estos santos evangelios, desempeñar con adaptar y patriotismo el cargo de concejal para el cual habéis sido elegido? Sí, juro. Si así no lo hicierais, que Dios y la patria os lo demanden. Señor Alfonso Nandín, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal para el cual habéis sido elegido? Sí, juro. Si así no lo hicierais, que Dios y la patria os lo demanden. Señorita Florencia Fajay, señorita María Florencia Fajay, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal por el cual habéis sido elegida? Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios y la patria os lo demanden. Bien, también en horas de la mañana se eligieron autoridades de este cuerpo, el cual fue votado el concejal Javier Santarone, al cual invito para la jura por la presidencia de este cuerpo. Señor Javier Francisco Santarone, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar el cargo de presidente de este cuerpo con lealtad por el cual habéis sido elegido? Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios y la patria os lo demanden. Bien, habiendo sido elegido, solicito que sea a cargo de la presidencia para la continuación de los juramentos. Muy bien, continuando. Vamos a invitar, en segundo término, al concejal Pablo López Burquiza a tomar juramento en su calidad de vicepresidente primero de este honorable cuerpo. Concejal Pablo López Burquiza, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de vicepresidente de este honorable cuerpo? Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios y la patria os lo demanden. También fue elegida en la sesión preparatoria del día de la fecha la licenciada María Florencia Echeverry como secretaria del cuerpo, a quien invitamos a tomar juramento de rigor. licenciada María Florencia Echeverry, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretaria de este honorable cuerpo? Sí, juro. Si lo hicierais, que Dios y la patria. Bueno, muy brevemente quiero dirigirme al cuerpo y al público presente. Simplemente, en principio, agradecer la presencia de todos ustedes aquí. Hoy es una fecha importante para todos a quienes amamos la política. Mirá, los 10 de diciembre, hoy es 11, pero los 10 de diciembre deberían ser recordados como una de las etapas más importantes en nuestra historia política moderna. Hoy se cumple, o ayer mejor yo, se cumplieron 34 años de la asunción de Raúl Alfonsín como presidente de la Nación, quien a partir de ese momento nos está dando o esa fecha está marcando un periodo muy importante de democracia en forma continua. Y para nosotros, en este recinto, quienes lo profesamos y quienes lo combatimos y quienes lo vivimos a diario, sabemos que es la caja de resonancia política de lo que pasa en nuestra ciudad. Hoy es una fecha importante también porque tenemos la suerte y la dicha de contar aquí, sentado en la presidencia, el Intendente Municipal Matías Rapalini, pero también tenemos, y para ello voy a pedir también un fuerte aplauso, dos Intendentes Municipales, mandato cumplido, el doctor Raúl José Bozano y el señor Aníbal Rapalini. Debo destacar que el profesor Morete también fue invitado y por razones particulares no pudo estar presente, pero creo que este es el símbolo de lo que nosotros hoy estamos haciendo aquí, es trascender las ideologías, defender nuestra democracia independientemente desde qué costado o desde qué o bajo qué bandera lo hagamos, la democracia, la institucionalidad, el respeto y el defender nuestros valores por el bien de nuestra comunidad creo que es la obligación a la cual todos ustedes han jurado y yo he jurado hace un minuto. Quiero agradecer al Cuerpo Deliberativo, como dije, que nuevamente me dio la enorme responsabilidad de poder conducir este honorable cuerpo. Para mí es una satisfacción personal muy importante, pero también es una responsabilidad muy grande y ustedes saben que es así. No vamos a evitar discusiones en este Consejo, vamos a fomentar las discusiones acaloradas en el orden que corresponda a acuerdo a nuestro reglamento, pero siempre delegando por el derecho de hacer uso de la palabra y por el hecho de que todos estamos contribuyendo a mejorar el día a día de nuestra comunidad. Felicitar a los concejales que acaban de jurar por primera vez, por los distintos sectores políticos, agradecerles que hayan puesto a la mejor predisposición con todo y cada uno el andamiaje de esta sesión. Desearles la mayor de la suerte. Nosotros lo que hemos logrado con los años de trabajo y dedicación es formar un cuerpo homogéneo en este Consejo Liberante. Me refiero a los 12 concejales, entre los cuales seguramente coincidamos en no muchas cosas, pero sí todos trabajamos por el bien de nuestra comunidad, desde nuestra óptica. Y por supuesto, felicitar a quienes hoy dejan sus bancas, con quienes hemos compartido muchísimas horas de trabajo, a quienes nos estoy viviendo desde acá y realmente va a dar nostalgia, ya no encontrarlos, hemos debatido mucho, hemos discutido mucho, hemos intercambiado muchas opiniones y creo en lo particular que nos hemos enriquecido mutuamente. Ha sido un trabajo muy bueno el que han desarrollado. Pasar por este Consejo Liberante, lo que tenemos la suerte de hacerlo, no tiene precio, no tiene comparación. Dicen, como reza el slogan, que uno no es ex concejal, sino que es concejal mandato cumplido. Continúa seyéndolo siempre y creo que el Consejo Liberante pone sin pronta. Agradecerles a todos ustedes por haber estado aquí presente y a sus familias y desearles una muy feliz Navidad y un próspero año. Muchísimas gracias por estar aquí. Que bueno, contentos por un día más de celebrar la democracia, como decíamos hace, 34 años que se recuperó la democracia y bueno, cada 10 de diciembre que se renuevan de alguna manera las bancas, es tan importante que se recuerde todo lo que venimos pasando durante estos 34 años de democracia que se viene viviendo con mucha alegría, como se vivió ayer. Toda esta mirada nueva que venimos planteando, cuando empezamos a ver la lista, había algunos concejales que no querían ser más concejales y bueno, entonces empezó a buscar toda una nueva mirada en las tres personas que elegimos. Que bueno, que obviamente vienen desarrollándose las distintas tareas en lo privado y bueno, que pueden volcar toda su experiencia, digamos, en el Consejo y bueno, obviamente sumar a los cuatro concejales que ya tenemos nosotros para, bueno, llevar para adelante estos dos años que, bueno, que están faltando de mi mandato. Darles la bienvenida, obviamente, al poder, a lo que es el legislativo, obviamente contentos que se vienen a sumar para trabajar, para, obviamente, para presentar proyectos para Maipú, y obviamente para el mejoramiento de toda la comunidad, tanto las armas, Santo Domingo y Maipú. Y bueno, darle la bienvenida, hay que empezar a trabajar mucho, seguramente vamos a tener alguna extraordinaria y obviamente en abril es cuando se va a dar seguramente el inicio de la sesión y ahí, bueno, obviamente que vamos a tener un año que vamos a trabajar mucho sobre los proyectos y como todos sabemos, Maipú no está exento a lo que pasa tanto a nivel provincial, a nivel nacional, que bueno, como todos sabemos hay recortes o ajustes que tendremos que ir trabajando conjunto, en conjunto también con el Poder Legislativo, así que, bueno, trabajando fuertemente para que en 2018 podamos seguir con este nivel de obra y, obviamente, en 2019 proyectar todo lo que se vendrá. La verdad que agradecer a todos, también darle la bienvenida a Facundo, a Masha y a Mastoy, que bueno, que se están sumando también a los concejales y a los concejales que se fueron, que realmente muchos han tenido más de un periodo de, bueno, de haber estado sentado en la banca, así que también agradecerle a Vanessa Mendiola, a Bucci Cardi, a Ricky Uría y, obviamente, a Guma, a, bueno, a Paula de Mirta, que estuvo reemplazando a Gonzalo Estarloa y a Sebastián González, que bueno, terminó su mandato ayer. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.